de que el gremio que nuclea a estos docentes se quiere que le vaya mal al gobierno nacional. En este sentido no pueden alcanzar un aumento del 35% y se espera que el ofrecimiento sea en torno al 20%. Estoy en comunicación telefónica con Francisca Staiti, ella es la titular de FADIUNC, gremio que nuclea a los docentes en la provincia de Mendoza y que adhiere en la paritaria a lo que realiza en Buenos Aires la CONADU histórica. Francisca, buenas noches, Ignacio Esteller te saluda en el canal de la Universidad. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Buenas, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Hoy estuvo Esteban Bullrich en la provincia de Mendoza, se expresó sobre el conflicto con los docentes universitarios. Seguramente pudiste leer sus declaraciones, se mostró crítico manifestando de que los gremios a nivel nacional no quieren que le vaya bien al gobierno y también en torno a los porcentajes, que es un poco la disputa que han tenido este año sobre todo, Francisca. ¿Qué se le responde y qué análisis haces? Sí, mira, empiezo por el tema de que le vaya mal al gobierno. Digo, nuestro gremio, nuestro sindicato Fadiun y en el mismo sentido CONADU histórica, mantenemos esta posición de defensa del derecho de los trabajadores más allá del gobierno y el color político del gobierno de turno que esté en el momento en nuestra Argentina. El ministro hace referencia a un discurso que el 22 de marzo el secretario general de la CONADU, Carlos de Feo, realizó frente a todas las más de 70.000 personas que se reunieron en la Plaza de Mayo en la marcha federal educativa. Digo, es un posicionamiento de un sector, de una dirigencia sindical que tendrá que hacerse cargo de las palabras que pronunció en ese acto. En la CONADU histórica, desde Fadiun, la verdad que a un gobierno le vaya mal no sería lo esperable como ciudadanos. En ese sentido, deslindar el tema de que lo a docencia universitaria o los sindicatos queremos que le vaya mal al gobierno, creo que hay que hacer la diferenciación entre los discursos de las dirigencias. En el sentido de que le vaya mal al gobierno. Y si eso lo ata a la paritaria nacional docente, es bastante complicado porque que un dirigente haga esas declaraciones no tienen nada que ver con lo que la docencia universitaria necesita en su bolsillo de recomposición salarial. Y ahí viene el tema de los porcentajes, lo que me preguntás del 35%. Nosotros le exigimos o estamos pidiendo un 35% porque es lo que nos parece que la docencia y es lo que han pedido nuestras asambleas, que lo que el docente necesita para recuperar algo de lo perdido en la paritaria anterior y una recomposición para enfrentar este año. Después viene la patronal, que es quien ofrece un porcentaje de acuerdo a lo que considera que puede ofrecer en las reuniones. El problema es que durante las tres primeras reuniones los ofrecimientos fueron realmente vergonzosos porque el ofrecimiento fue aumentos mensuales de acuerdo a como la inflación se iba a ir desarrollando. Y recién en la cuarta reunión paritaria nos ofrecen un 18%. Hoy, después de seis reuniones paritarias, seguimos con el ofrecimiento del 18% más un 2% por convenio colectivo de trabajo, con cuotas muy extendidas en el tiempo porque la tercera cuota la cobraríamos en diciembre de este año. Con lo cual, más allá del 35% o el 18% que ofrece el gobierno, hay una brecha en el medio que de alguna manera debe el gobierno traer una propuesta que nosotros podamos llevar a nuestras asambleas y que ese porcentaje sea considerado por las asambleas. Hasta ahora, la docencia es la que ha dicho que este ofrecimiento del gobierno es insuficiente y que no se puede considerar. Lo que no quiere decir que exijamos el 35%, sino que haya un ofrecimiento razonable que podamos debatir con los compañeros y las compañeras. O sea que estaría un poco la discusión cercana al 30%. Y en este sentido te pregunto, Francisca, estamos ya casi finalizando mayo, en los últimos días de mayo, no hay acuerdo para el 2017, este es el estado actual de la negociación, ¿no? Y el estado actual es que el año pasado festejamos la recuperación de la paritaria a febrero, porque recordemos que con el gobierno anterior nuestra paritaria era en junio, recuperamos el año pasado la paritaria a febrero porque eso es lo que se firmó en el acta salarial, que íbamos a paritar a partir del primero de marzo íbamos a tener nuestro nuevo salario para el 2017, o sea la pauta salarial para este 2017, y estamos en la misma situación que el año pasado que paritábamos en junio. Digo, esta situación no la hemos llevado, no ha sido responsabilidad de la docencia universitaria, ha sido el gobierno nacional que a lo largo de seis reuniones, y sobre todo las tres primeras reuniones, no acercó una propuesta seria para discutir porque no acercó porcentajes. Entonces, estamos en la misma situación del año pasado, lo que quiere decir que estamos peor, porque nosotros en marzo tendríamos que haber tenido la recomposición salarial, y en ese sentido no haber interrumpido y encontrarnos en esta situación de conflictividad tan profunda en la docencia universitaria. Francisca, gracias por esta charla con Señalú, queríamos tener su visión tras la visita de Esteban Bullrich, el cual se refirió sobre el conflicto con los docentes universitarios, y Mendoza en este sentido, bueno, se ha mostrado siempre en debate sobre este tema, teniendo en cuenta también sumándose algunas protestas a nivel nacional, como la que planteabas y me decías en tu primera respuesta. Así que, gracias y buenas noches, buen fin de semana. Gracias a ustedes por comunicarse. Por favor, Francisca Staiti, la titular de Fadiung, hablando sobre las declaraciones al respecto de Esteban Bullrich, hacemos una pausa ahora en Unidiversidad Noticias, y en el segundo bloque seguimos hablando de educación, nos quedan algunos temas también para compartir testimonios del propio ministro, y también la palabra del gobernador Alfredo Cornejo, hacemos pausa y ya venimos. ¡Gracias!